¿Has inflado un globo hasta reventarlo? ¿O has consumido los datos en tu celular quedándote sin internet? ¿Qué solución propones para que el globo no reviente y cuál para que no tengas que pagar otra recarga en tu celular? Tal vez la respuesta suene obvia. Al globo se le echa menos aire y con el teléfono limitas el acceso a páginas de internet. Para ambos casos existen dos variables que se afectan mutuamente. Con el globo, el volumen de aire que entra en él aumenta la presión interna provocando una fuerza que tensa al globo hasta reventarlo. Mientras que en el teléfono celular, la información proveniente de internet vista en la pantalla representa un costo. Y en ambas situaciones existe una variación proporcional directa entre las dos variables involucradas. Por lo tanto, decimos que existe una variación directamente proporcional entre las variables relacionadas X y Y cuando El cociente de cualquier pareja de valores de esta relación es igual a una constante. Esto es, un mismo valor como se ve en la tercera columna de la tabla. Lo que significa que tal variación proporcional entre X y Y puede también escribirse como Y es igual a K por X y se lee como Y varía directamente proporcional con X. Ilustremos la variación directa con un ejemplo. Un medicamento pediátrico está indicado para recetar diariamente al paciente 5 miligramos por kilogramo de peso. Si el infante pesa 4 kilos, ¿qué dosis le suministrarás? En la tabla te presentamos las variables relacionadas al caso anterior. La primera línea está completa. ¿Qué valores van en los lugares vacíos? Recuerda que todos los cocientes Y sobre X son iguales. Como habrás notado, el problema plantea una variación directa. Así podemos utilizar la constante de proporcionalidad K para determinar cualquier valor. Hagamos el ejemplo para un paciente de 10 kilogramos de peso. Tomando los datos de la tabla, establecemos la igualdad con la constante de proporcionalidad como ves en pantalla o con los valores X y Y conocidos como observas en la parte superior de tu pantalla. Sin importar en dónde se encuentre colocada la determinación de la incógnita, en este caso representada por X, se procede siempre de la misma forma. El valor de la incógnita se obtiene colocando en el numerador el producto de los dos números en diagonal, tal como te indica la flecha. El número sobrante va en el denominador del despeje de la incógnita. Realizando las operaciones y simplificaciones numéricas, llegas al valor de la incógnita. El resultado indica la dosis recomendada para un niño de 10 kilogramos de peso. Ahora te corresponde completar la tabla utilizando el mismo método. El caso anterior es solo uno de los miles o infinidad de problemas que puedes resolver con el manejo de la variación directa. Analicemos otro en un contexto distinto. El rendimiento de un automóvil es de 14 kilómetros por litro de gasolina. ¿Cuántos litros habrá consumido después de recorrer 56 kilómetros? Recopila la información en la tabla y determina si se trata de una variación directa. En esta ocasión, analizaremos la recta, graficándola en un plano cartesiano con la información de los dos primeros renglones de la tabla. El primer par XY nos sirve para trazar el primer punto en el plano. Para la segunda coordenada, escribimos la ecuación utilizando la constante de proporción directa y sustituyendo el valor de X. El resultado completa el par ordenado XY para trazar la recta. Localizamos la nueva coordenada en el plano y graficamos. El resultado muestra una recta que pasa por el origen y, de acuerdo al análisis de la gráfica, podemos observar que para 56 kilómetros se consumen 4 litros de gasolina. Recuerda siempre que el gráfico asociado a una variación directa da lugar gráficamente a una recta. Utilicemos otro ejemplo. Ernesto presentó un examen de informática el cual contenía 76 reactivos. Él necesita obtener un 7 de calificación en el examen, pero solo contestó correctamente 49. ¿Crees que logre aprobar? ¿Qué calificación obtiene? Primero, es necesario saber si se trata de una variación directa. Es fácil determinarlo, ya que al acertar más reactivos, la calificación aumenta. Entonces, la relación entre el número total de reactivos del examen y los reactivos acertados por Ernesto queda como se muestra en pantalla. La solución es multiplicar los valores de forma cruzada y dividirlo con el número que está en la esquina contraria de la variable X. Establecemos la igualdad y despejamos el valor de la incógnita X. El resultado indica que los aciertos obtenidos por Ernesto no le fueron suficientes. Aplica el mismo método para saber cuántos aciertos le faltaron a Ernesto para aprobar la materia. Gran parte de los problemas de matemáticas que empleas a diario se pueden resolver con este método de variación directa. Como viste, no es tan complicado. Solo recuerda que las variables deben ir en un mismo sentido y no olvides ordenar la información para facilitar la solución del problema. Por otra parte, asegúrate de que las variables relacionadas que consideres realmente admitan una variación directamente proporcional entre ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!